¡Vámonos! ¡Vámonos! Tal vez tenga razón y ser que nunca me dejando Y así me loco me tenés porque no te adelanto Tal vez tenga razón y ser que nunca me dejando Y así me loco me tenés porque no te adelanto Tan solo que en las noches no puedo Tan solo que en las noches me pierdo Y así me extrañarán Y tú no te podrás olvidar Y así me loco me tenés porque de mí yo yo no fue culpable yo yo no fue culpable yo no fue culpable ¡Los del uso! ¡Malorón! ¡Malculpable! ¡Malculpable! ¡Gracias por la buena onda!